Hemos hecho conocer a la Comisión de Expertos algunos puntos que no habían sido tomados en cuenta desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, el hecho de que todo el ámbito de la investigación penal se dio en un contexto muy particular, el tema de la pandemia, el cual dio lugar también a que el órgano judicial haya dispuesto la suspensión y paralización de las funciones judiciales, la suspensión de plazos. Durante ese periodo de suspensión de plazos, que duró más allá de cinco meses, como ustedes saben, fruto de la cuarentena rígida, el Ministerio Público no suspendió sus funciones, hubo una reticencia de parte de las víctimas a brindar la cooperación. Y esto por un elemento muy fundamental, que ellos eran acosados, eran víctimas, eran presionados por el Ministerio de Gobierno a brindar cualquier tipo de información. Esa reticencia ha sido superada posteriormente cuando llega el actual gobierno. Y sobre todo la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes persuaden a las víctimas familiares de los fallecidos, para que puedan brindar la cooperación en la investigación al Ministerio Público. Las exautoridades de gobierno, policía, Fuerzas Armadas, se encargaron, y esto es a través de una declaración que lo hizo el mismo Ministro de Defensa, se encargaron de destruir toda esa información que servía para el proceso de investigación. El Ministerio Público ha sido la única institución que ha entregado toda la información solicitada. No ha habido ninguna documentación, ningún proceso, ningún elemento que haya sido sometido a reserva de parte del Ministerio Público. Hemos sido totalmente transparentes y amplios en la otorgación de toda la información que nos ha solicitado. Nosotros vamos a trabajar para que no exista impunidad en ninguno de los casos. Nuestro compromiso como Ministerio Público es que se logre encontrar la verdad, que se haga justicia y que no haya más impunidad.